A fuego lento se cocinó la alianza entre Tox y Seixack, pues ambas empresas dedicaron más de dos años de charlas para traer a la cadena de hamburguesas a México, con lo cual Tox competirá con restaurantes de la talla de pinche gringo, Butcherison, Sillon y Rockets. Nosotros los buscamos a ellos y hemos estado dos años en la negociación. Hemos estado viendo, explorando y analizando tanto el mercado nacional como el internacional, y siempre notamos que era una de las marcas que necesitaban estar en México. Comenta en entrevista a El Sol de México Juan Carlos Salverde, director de Grupo Tox. El director explica que por su cursal abierta, se tiene planeado generar 100 empleos directos. Las elecciones presidenciales de julio no significaron un obstáculo para culminar esta alianza. Al contrario, el empresario destacó que hay años que no significan un riesgo sino una oportunidad. Todos le debemos apostar al desarrollo de México, de manera positiva y sin tenerle miedo. Sabor a la mexicana Al principio la marca llegará al país con el menú original de Estados Unidos que incluye hamburguesas premio. Con carne tipo angus, hot dogs a la plancha con salchicha viena de res, papas fritas, cerveza, vino, helados, entre otros productos y con el tiempo, poco a poco le darán el toque mexicano. Esto será de la mano del chef ejecutivo de Seixack, Marc Rosati. Le dicen adiós al efectivo si bien Seixack es para todo tipo de público, su estilo va más enfocado a la generación Z, personas que nacieron a finales de los 90 y principios de los 2000, y millenial, entre 1981 y 1999. La idea también es que posteriormente el concepto de Innovation Kitchen se implemente en México. Este modelo ya está activo en Nueva York, y permite pagar en kioscos que cuentan con pantallas táctiles o mediante apps en las que también se puede hacer el pedido con anticipación y recogerlo después. Vamos a estar abiertos a implementar esta tecnología, dice el director. Más de 13.000 likes tuvo al día siguiente la publicación en la cuenta de Instagram de Seixack el anuncio de su futura llegada a México. Su publicación más exitosa llegó a los 16.000 likes cuando anunciaron su vida al mercado de Filipinas, pero ahora todo apunta a que nosotros seremos su noticia más exitosa en sus redes sociales. Tras anunciar que trabajarán con productores y proveedores locales, sin dar nombres, al verde dice que ya varias empresas levantaron la mano para trabajar codo a codo con ellos.